Hoy se celebra en el país el Día de la Educación Física en recuerdo al 30 de octubre de 1939, fecha en que se crea el Instituto Nacional de Educación Física y se incorpora en la modalidad a los programas de educación a nivel nacional. La educación física es de suma importancia para la conformación integral de los niños, niñas y adolescentes. Por este motivo, los profesores de Educación Física Luciano y Mauricio de la Escuela Pública Bilingüe Digital Mahatma Gandhi los invitan a ver el siguiente video y después realizar algunos desafíos que les vamos a proponer para que realicen en familia y con toda la comunidad educativa. Gracias. 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 Vamos a presentar junto con el profe Luciano algunos desafíos que nos gustaría que juntos con su familia y toda la comunidad educativa intenten realizar para ganarse un gran gran premio. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Comunidad educativa, familias, alumnos y alumnas, los invito a que realicen esos desafíos que le hemos mandado con el profe Luciano. Va a haber un importante premio, así que la familia que más videos nos mande se va a llevar un gran premio. Así que los invitamos a todos. ¡Chau, chau, chau!